Cuba Información Bueno, vamos a mirar a Cuba en este tercer momento del programa, vamos a hablar de la lucha contra la homofobia y en este caso vamos a referirnos a cómo se está dando esta lucha en el entorno laboral. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros. Gracias, hemos mencionado en muchas ocasiones el trabajo que hace el CNSEX, el Centro Nacional de Educación Sexual que tiene un servicio jurídico precisamente para tratar los casos de homofobia en el ámbito laboral. Cuando nosotros hablamos de la lucha que se mantiene en Cuba y de los avances que ha habido en los últimos años no queremos decir que haya desaparecido todo tipo de discriminación o toda forma de discriminación por motivo de orientación sexual. Por supuesto que existen casos, espacios, lagunas y sitios donde la cultura homofóbica que existe en todos los países del mundo y también en Cuba pues tiene su pequeño reino. Leemos un artículo interesante sobre el asunto y cómo los servicios jurídicos del CNSEX defienden a personas que han podido tener determinados problemas, algunos de tipo poco demostrable es decir, en el sentido de que han sufrido o han existido espacios de homofobia en su empresa o que han podido ser discriminados en un determinado momento o movidos de su puesto, etc. precisamente por su orientación sexual o por tener una pareja del mismo sexo en el propio ámbito laboral. Y hay que recordar que en el nuevo código del trabajo ya se puede leer ya con las palabras bien dichas que no puede existir ningún tipo de discriminación por orientación sexual en el ámbito laboral. Es decir, antes no se mencionaba todo esto, se mencionaba de manera genérica el asunto de la no discriminación. Pero ahora ya en el artículo 2, en el inciso B, se menciona esto. Bueno, pues nos parecía interesante abordar esta temática siempre con ojos constructivos sobre lo que pasa en Cuba pero con ojos realistas porque las cosas no son ni blancos ni negros. Con prudencia, sí, porque bueno, muchas veces nos referimos a los países latinoamericanos. Nosotros, desde nuestra poltrona europea, con un montón de prejuicios, porque es una realidad, nosotros estamos llenos de prejuicios y además somos machistas por educación. No es que queramos serlo, es que lo somos porque nos hemos educado en una sociedad que estaba llena de prejuicios, sobre todo religiosos. La iglesia nos ha educado a que el hombre está aquí, la mujer está aquí, el tener relaciones es pecado, el ser homosexual es una enfermedad, entonces estamos llenos de eso. Normalmente, siempre volcamos en el otro la culpabilidad sobre eso. Y a mí sí que me llama un poco la atención cuando se habla de Cuba, de cualquier país latinoamericano. Pero es cierto que quizá nosotros en nuestro antireligiosismo hemos avanzado pequeñas posturas ahí y en muchos países de Latinoamérica, como la religión todavía está muy arraigada, quizá el avance no sea tan fuerte. Bueno, son pasos importantes que se están dando en la sociedad cubana, muy importantes para lograr esa máxima que es lo que quiere la sociedad socialista que construimos entre todos en Cuba, que es alcanzar toda la justicia. Y la justicia social incluye indudablemente el reconocimiento de los colectivos de gays, lesbianas, transensuales. Es verdad que todavía hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando y las leyes están muy bien, pero hay que trabajar el aspecto educativo para cambiar las costumbres y en definitiva la conciencia de la sociedad que haga posible de que no haya en ningún medio, en ningún centro de trabajo en este caso, ningún tipo de discriminación, ni por razones de género, ni de sexo, orientación sexual, ni de raza. Se está trabajando y yo creo que muy seriamente como nunca en la historia de la religión cubana, en este aspecto específico, donde se están tipificando nuevas, incluso delitos sobre esto, el tema del acoso, el tema de la discriminación. Es importante que en el Congreso de la CTC, y eso lo hablan y lo avalan, bueno, todos, toda la población cubana, particularmente los gays, lesbianas, transsexuales, etc., que por primera vez se expresa el derecho al trabajo en el artículo 2, inciso B, del género de la comunidad homosexual, es decir, comunidad homosexual, la inclusión de la orientación sexual, el género, está expresado claramente en el artículo 2, de inciso B, del reciente aprobación del Código de Trabajo, por cierto, Código de Trabajo que fue discutido y sometido a análisis exhaustivo en decenas de miles de asambleas de trabajadores en todo el país, discutido. Y lo que se aprobó en el Congreso de la CTC fue el resultado de la discusión previa, democrática, hay que subrayarlo aquí, democrática, de cientos de miles de trabajadores cubanos. Entonces yo creo que esto es un paso, pero no cabe duda que también la conciencia, la lucha contra esos resquicios todavía, esos prejuicios que quedan, sobre todo contra estos colectivos. Y hay que decir, yo tengo que decir que el tema de la homofobia ha sido y es un problema mundial, no es de Cuba y por supuesto no lo creó, no lo alentó, no lo inventó la revolución cubana triunfante en 1 de enero de 1950.